Novena María Auxiliadora Enciéndeme en ardentísimo amor hacia este divino tesoro Jesús sacramentado Día 7 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Ignirnos hoy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las innombrables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que deseo Si no es contraria la voluntad de Dios, no me desampares, Madre mía. Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas. Y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad. Así sea. Oración para pedir la devoción a Jesús sacramentado Oh tiernísima Madre y auxiliadora mía, concederme la gracia que te pido, a pesar de que me veo lleno de pecados y miseria. Al pensar en Jesús sacramentado, siento en el alma un fuerte deseo del bien para agradarle. Pero yo quisiera que este sentimiento no fuera homenaje de un instante solamente. Tú pues, Madre clementísima, que después de la ascensión de Jesús, encontraste en la Sagrada Eucaristía tu única delicia sobre la tierra. Dame una fe viva y enciéndeme en ardentísimo amor hacia este divino tesoro, para que lo tengas siempre en la mente y en el corazón. Hasta el día que lo veas, manifiesto en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios te salve, reina, Madre de misericordia y auxilio cristiano. Pobre hijo de Eva, a quien me dirigiré en este valle de llanto, sino a ti que eres vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti se eleva mi grito, a ti clamamos, a tus pies deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos, Eva pues, Señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada. Inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh, Madre, hoy más que nunca necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio. Ah, vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa. Oh, Clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh, piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh, dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecado, y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre, yo me abandono y entrego a ti, como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muéstrate que eres padre. Gracias.